Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Y si es Ángela? No. ¿Quién era? No supe, me dio miedo que fuera Ángela y... No contestes. ¿Por qué? Y si es Ángela, mejor dicho, no contestes, ven. Ven, ven. No, quieto, Alejandro. Mejor salgamos rápido de aquí que no van a llegar mi hermano. Alejito, ¿y el bebé? No sé, con mi suegra. Ay, pobrecito. Ustedes son muy desprendidos. ¿Desprendidos? No, lo que pasa es que no estamos en una situación de crear un hijo. Eso es todo. ¿Y entonces cómo por qué lo trajeron al mundo? ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Ya, bueno. ¿Y cómo van esas mazortas? Más o menos. Conseguí 40 y con que venda 20 está bien. Eso las vende todas. Dios la oiga. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está con esa cara de tristeza? Ay, Amparo. ¿A usted le parece que en nuestro mundo hay motivos para ser feliz? Mire. ¿Eso le parece felicidad? Pues la verdad no. Pero a veces si hay razones para estar contenta. ¿Ah, sí? No. ¿Y por qué no me cuenta más bien por qué tiene esa cara de felicidad? ¿Se tragó un payaso o qué? No, algo mejor. ¿Qué? Cuente. Tengo novio. ¿Qué? ¿De verdad? Estoy tan feliz. Me alegro. La felicito. Qué bien. Pero bueno, cuénteme qué. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo es? Eso es lo que me tiene más contenta, Lina. Porque Nelson no es cualquier cualquiera, ni ningún ninguno. No, señora. Es nada más y nada menos que conductor de autobús. ¿Ah? No lo puedo creer. Ay, la felicito. Me alegro. Ojalá les dure y les funcione. Ay, sí, Dios quiera. Esta noche vamos a ir a pasear en su autobús y a beber algo por ahí. Bueno. Que le vaya bien. Que disfrute. Cuídese. Y si puede, me trae algo, ¿bueno? Claro. Pero ya. Quítese esa carita de tristeza. Ay, Amparo, pero es que hace más de un mes que llamé a Rafael y no se aparece ni siquiera para decirme que no le interesa. Ay, Lina. ¿Usted qué quería? Pues, después de que le dicen a uno que lo quieren más por interés que por otra cosa. A él le contó. Sí. Estaba tan triste y pobre. Pero es que tenía que decirle la verdad, porque Rafael no es un hombre que se merezca que lo engañe. Pero con ese menos poco que mucho me conforme. Rafael. ¡Ay, Rafael! Ay, Rafael. ¡Lina! Miren lo que le traje. Y esto también. Para que no lo comamos. Gracias. Lina aceptó el reto de invertir ese mucho interés en ese más poco que mucho de amor. Gracias. Sí, bueno, amor. Tú eres el mayor de mis pecados, tú eres el castigo más preciado, tu amor es el veneno más deseado. Llamo, Llamo, tenemos que arrancar o nos perdemos de vista. Si quieres me quedo y les cuento. Perfecto, perfecto. Cuando llegue me llamas al carro y yo les digo dónde estoy. Listo, entonces yo espero aquí a doña Daniela. Sin besos. No te preocupes, que a mí me gustan menos que a ti. Buenos días. Buenos días, ¿en qué les puedo ayudar hoy? Tenemos una cita con la doctora Valencia. Sí, cómo no, siéntese por favor, ya los voy a anunciar. Gracias. 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 Si el motel no aparece en cinco minutos, estaciono el auto y hacemos el amor acá. Sí, no estaba por decirte lo mismo. ¡Pare, pare! Doña Ángela. ¿Y su esposo? Tuvo que irse adelante porque su esposo salió en el carro con la amante. Bueno, vamos. Sí, pero tenemos que comunicarnos con él al teléfono del carro. Bueno, entonces... Hay que buscar un teléfono público, doña Ángela. En ese edificio vive mi mejor amiga. Pues de ese edificio salió el señor Alejandro con la amante. ¿De ese edificio? Sí, señora. Él mismo. No. No, no puede ser. Tiene que ser una coincidencia porque Alejandro odia a Cristina. No soporto a tu amiguita. ¿Hasta cuándo la vamos a tener que aguantar acá? Es mi mejor amiga. No, es mi única amiga. ¿Me quieres dejar solita en el mundo? Bueno, pero me cae mal. No la aguanto. Acá metida en la casa. Bueno, te toca aguantarla hasta que yo diga. Hijo. ¿Y tú, Beberta, tienes un amante? ¿Que no recuerdas acaso que eres tú? No. 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 Gracias por ver el video.